... Empezará el próximo 11 de noviembre en la Fundación Andrés Segovia, el sitio que suele ser habitual y como no puede ser de otra manera, y hasta el próximo domingo 20 de noviembre, que será la clausura de este encuentro y la entrega de premios del concurso. Como ya mucha gente sabe, se compone de un ciclo de conciertos de 10 en esta ocasión y de luego un concurso en el que desde 2014 hemos establecido dos categorías, por un lado solistas y por otro lado dúos, tríos, cuartetos o más guitarras. La Fundación Andrés Segovia, vuelvo a repetir, es el lugar elegido para todo el ciclo de conciertos y también para el concurso, que será en el fin de semana de la recta final, el 18-19-20 de noviembre. El plazo de inscripción para participar en este concurso sigue abierto y seguirá abierto hasta el próximo día 15. Por el momento hay inscritos ya bastantes participantes, tanto de España como de otros países, fundamentalmente europeos. Quiero, y también gente de Japón, que como todo el mundo sabe, hay mucha tradición y mucha vinculación, además con la guitarra y con la figura de Andrés Segovia, recordar los premios que considero que son importantes para los solistas. El primer premio son 5.000 euros y además una guitarra de Casemiro Lozano, valorada en otros 4.000 y un concierto que tendrá lugar en el próximo encuentro de guitarra. El segundo premio son 2.500 euros y el tercero 1.000. Para la otra modalidad, dúos, tríos, cuarteto, más guitarra, un primer premio de 2.000 euros y además también el segundo, perdón, de 1.500 y el tercero de 1.000. Quiero agradecer, como no, la colaboración siempre a la Asociación Cultural Maestro Segovia y a la Fundación Andrés Segovia, que en esta ocasión siempre se vuelca, como digo, con una actividad que sigue vinculando el nombre de nuestra ciudad y el nombre de la guitarra al del insigne maestro Andrés Segovia. Gracias.